¡Suscríbete! Ya no tengo a quien mandar estos tiktoks Ni con quien criticar todo antes de dormir Sus amigas dicen que es mejor que yo Y que se le ve mucho mejor así Y aunque duele es verdad Porque ser mejor es muy fácil ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí? Amanecí pensando en ti mi amor Entré a tus redes pa' ver cómo estás Y que hace poco cambiaste de look Y aún no borraste la foto nuestra Me salió un recuerdo de nosotros dos De la noche desnudo bebiendo en el mar Y me puso triste pensar que ya no Y que hay otro que ahora ocupa mi lugar Y aunque duele es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí Por lo menos ahora no te piden por si entrando en el cine o en el restaurante Y todas las cosas que querías hacer Y que por ser quien soy Y que por ser quien soy tuviste que contar Ojalá que guardes el primer anillo Que pude comprarte con la música Y que me recuerdes como el primer día Y aunque duele es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí Y que por ser mejor es lo que hay por aquí Gracias.